Hola, bienvenidos a una aventura más. Hoy nos encontramos aquí en Camping Bahía, la Península, entronadora de Tilarán. Tenemos un acceso al agua arenal maravilloso. También cuentan con mesos para picnic, parrillas, también se pueden venir a pescar, tienen agua potable, electricidad. La actividad más importante de aquí es venir a acampar, junto a amistades o en familia. Es un lugar perfecto para desestresarse o para cambiar de rutina. Finalizamos con comida japonesa. Me vine a deleitarme con este delicioso sushi, delicioso. Y nos vemos en una próxima aventura.